que tal como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo el comediante y conductor de televisión oscar burgos reapareció en un vídeo en instagram en donde aparece en una reunión familiar con su esposa cecilia castro y unos amigos en el vídeo que publicó el conductor de televisa monterrey se puede ver su esposa carolina y en el fondo américo garza cocinando segundos más tarde aparece la tan famosa y polémica carla panini riéndose de un aparente chiste de su ex esposo en el vídeo se puede ver a américo garza que está muy callado y apenas sonríe por las bromas de oscar burgos y de carla panini en otra parte del vídeo oscar burgos muestra la comida que está haciendo américo garza en el vídeo se puede escuchar que panini le pregunta sobre el nombre de la salsa que le pone a la carne pero oscar burgos sorprende al bromear diciéndole a américo oye y si me caso contigo mejor lo que provoca las risas de los presentes mientras panini agrega quieres más problemas burgos finaliza el vídeo diciendo que hará comediante a américo garza en el vídeo se ve que oscar burgos presume la buena relación que mantiene con sus ex esposas y es que recordemos en días anteriores la ex lavandera ha sido tendencia en twitter y en varias ocasiones por las personas que le recuerdan lo ocurrido con la fallecida carla luna